Aquí nadie date de apagar la voz del pueblo, cuando la sangre se une no hay nada con más poder. Bienvenidos a COTV con el pueblo. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos casados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. Con ustedes, Blanquita, y la tertulia de hoy es... Cuestionamientos. Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes en este día tan particular. Iniciamos esta transmisión gracias al auspicio de diseño y moda, sastrería Solís y Mendoza. Hoy vamos a hablar de esta temática que es sumamente muy importante. Surgieron los cuestionamientos. Tras los sucesos ocurridos allá en la UPEA, Rodríguez plantea revisar la autonomía universitaria. ¿Qué opinión le merecen las últimas declaraciones del presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, tras el suceso o la pérdida lamentable de siete estudiantes universitarios en pugnas? Al menos las autoridades policiales han dado cuenta de los últimos informes que hicieron conocer, dan cuenta de que al menos este error al llamado a la Asamblea habría sido para realizar de alguna manera pugnas, ¿no? entre frentes de distintos centros universitarios. ¿Usted cree que debería, de alguna manera, como muchos estudiantes, ciudadanos de a pie lo han comentado, debería desaparecer los centros de estudiantes? ¿Hasta qué nivel debería ser llamada autonomía, no? En las universidades públicas, eso y mucho más estaremos abordando en esta tarde de jueves, cuarto día del tercer mes de esta gestión 2021. Nuevamente agradecemos y hacemos masiva la invitación para que todos ustedes puedan hacer su participación, puedan hacer interacción social, dejen sus comentarios respondiendo a las dos cuestionantes que les estamos formulando para esta hora de la tarde. Así que sin más preámbulos, así está luciendo la avenida principal de la ciudad del Alto. Estamos en la Juan Pablo II, ustedes pueden apreciar, voy a tomarme unos minutos para reflejarles el panorama. En la avenida Juan Pablo II, específicamente entre lo que es la avenida Libertad, hay fuerte embotellamiento del servicio de transporte público de ambos carriles, ¿no? El carril de ida y el carril de venida hacia lo que es los Ríos Seco. Increíble, uno se da cita de repente a centros comerciales y el retorno se convierte en un calvario, porque mucha gente evidentemente pues se dirige por el tema del comercio, y lo mismo ocurre en este otro lado, en este otro extremo de la carretera de la avenida Juan Pablo II. Esperemos que las nuevas autoridades puedan hacer un trabajo para que estos congestionamientos vehiculares, estos tráficos puedan terminarse acá en la ciudad del Alto. Es una característica muy particular que tiene la urba alteña, ¿no? Las trancaderas inmensas, colas y recorridos que uno tiene que hacer para llegar a su destino. En muchas ocasiones uno tiene que quedarse de la movilidad para llegar a tiempo a donde se está dirigiendo. Pero bueno, ya retomando la temática del día de hoy, para ustedes tenemos formuladas dos preguntas. ¿Cuál crees que es el rol de las universidades públicas en la actualidad? ¿Y por qué le preguntamos esto? Muchos dirán, Blanca, es obvio, ¿no? Es la formación de estudiantes en el nivel académico y demás. Pero no es tanto así. Los sucesos de la Universidad Pública del Alto han desnudado y han desvirtuado de cómo se maneja la población estudiantil en las universidades públicas y cuál será el panorama en las universidades o institutos privados. Pregunta dos, ¿usted cree que las universidades públicas tienen incidencia en la política gubernamental? ¿Y o cómo deberían ser? Así como su nombre lo dice, ¿deberían ser autónomas? ¿Deberían cumplir aquella autonomía o deberían ser partidarios de algún frente político y demás? Evidentemente al interior de las universidades públicas hay, ¿no? También se hace política. Pero, ¿cómo será? Responda a esas dos incógnitas que les estamos realizando para ustedes a esta hora de la tarde. Muy bien, recordarles que la tragedia en la Universidad Pública del Alto ha generado cuestionamientos sobre el rol de las dirigencias en la universidad pública. Venga por acá, vamos a conversar y vamos a tratar de ponernos a buen recucaudo porque acá hay pues inmensa cantidad de vehículos que por la trancadera evidentemente pues quieren llegar a su destino. Muy buenas tardes, estamos en vivo para COTV con el pueblo. Una consulta, ¿cómo ve los sucesos de la Universidad Pública del Alto? ¿Usted cree que las universidades deben actuar con autonomía o tienen incidencia en temas políticos gubernamentales? Bueno, es que muchas veces esto ya está politizado, seamos realistas, ¿no? Tanto ya sea, estamos en todo el país así, hay ratos que ni siquiera bien, vamos a decirle que si queremos algo ya pensamos que la política lo va a solucionar, entrando a la política va a ser esto, pero ya no estamos pensando realmente en nuestros objetivos reales, en ser como personas, crecer como personas, sin la política. Entonces, lamentable ese hecho que ha pasado en la Universidad Europea, lamento mucho por los papás, porque realmente no criamos a los hijos, ¿no? Para que de repente de la noche a la mañana nuestros hijos se vayan. Si no, creo que les queremos inculcar a que tengan una profesión y que tras esa profesión ellos puedan ejercer y ganarse la vida, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el rol que estará desempeñando las universidades públicas? Si bien hace unos instantes hacíamos conocer de que tienen un rol, ¿no? De formación académica de la población estudiantil, ¿será acaso que están cumpliendo con aquello o no? Creo que yo, al menos, digamos, mi persona, creo que no, no estamos cumpliendo. Además, nos estamos basando en que en esta formación no nos estamos formando muy bien, nos falta mucho. Mucho en la formación, para mí, ¿no? En la opinión personal. Gracias. Y los sucesos allá en la Universidad Pública del Alto, pues, reitero, ¿no? Va a desnudar y va a abrir tela de juicio para que sectores también del gobierno, es el caso del presidente del Senado, ya se ha manifestado al respecto. Debería hacerse una revisión a las autonomías universitarias. ¿En qué magnitud deberían o hasta qué nivel deberían ser autónomas las universidades? Porque es el claro, ¿no? Ejemplo de que los hechos y los sucesos lo han demostrado de que hay pugnas en estudiantiles, por frentes, vamos a decirlo así, universitarias, evidentemente, que como son autónomas, tienen la libertad también, ¿no? Pero por ello nos preguntamos hasta qué nivel deberían ser autónomas. Muy buenas tardes, estamos en vivo para COTV con El Pueblo. Una consulta. ¿Usted cree que las universidades públicas en la actualidad están cumpliendo el rol de formación académica de estudiantes tras los sucesos acaecidos en la Universidad Pública del Alto? ¿Qué opinión le merece? No, yo creo que no. Y bueno, ha sido una irresponsabilidad el hecho de haber convocado una reunión, sabiendo que esas reuniones siempre ocasionan conflicto después. Pues, ¿no? Yo lo que sugiero es siempre que, bueno, las clases presenciales, las clases virtuales no son, o sea, no sirven para mí para nada prácticamente, porque uno no aprendes. Y bueno, yo pienso que deberían retomar las clases presenciales, pero con otro tipo de medidas de seguridad, de bioseguridad. ¿Usted cree que las universidades públicas están cumpliendo el rol, evidentemente, o no? ¿O en la actualidad cómo está la formación académica de la población estudiantil en las universidades? No, 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 para nada. No es igual que antes. Antes, bueno, los profesionales tenían valor, mayor peso. Ahora no, salen a patadas de las universidades. Y por eso es que no hay trabajo, ¿no? Es como hay profesionales de diferente categoría, se puede decir de una manera, y salen así, o sea, algunos pagando. Hay bastante corrupción en las universidades y los profesionales ya no tienen el mismo rendimiento que antes. Entonces, no están cumpliendo con el rol. Y a los docentes, obviamente, no les conviene, porque si van a enseñar como antes, también van a tener más competencia. Entonces, prefieren encapsularlos en un sector de profesionales mediocres. Esa es la realidad, ¿no? A ver, otra consulta. ¿Usted cree que las universidades inciden en la elección de, bueno, políticas gubernamentales del Estado y demás? Claro que sí, porque la comunidad estudiantil Ucha tiene, a ver, no sé, deben ser unos 100.000 estudiantes, tal vez 200.000 estudiantes, o tal vez un millón de estudiantes a nivel nacional, y todos son mayores de edad, entonces todos tienen un voto. Y los políticos, obviamente, se agarran de eso. Puede ser el caso de Waldo Albarracín, que es rector de la UMSA, entonces tiene el poder de poder pedir apoyo de la comunidad estudiantil, ¿no? Y obviamente en un conducto regular, ¿no? De la FUL, centro facultativo, centro de estudiantes, y ahí de esa manera manejar a los estudiantes para que puedan votar por cierto candidato, quién sabe, por nota o no, pero pueden inducir a eso. ¿Usted lo ve positivo o negativo esta hermenéutica de influir a los estudiantes? ¿Cómo? ¿Usted cree que tiene, es positivo o negativo esta hermenéutica de influir o incidir en los estudiantes para determinados momentos de elecciones y demás? No, pues no, para nada, o sea, están utilizando a los estudiantes, ¿no? No debería ser así, no debería ser así, pero bueno, bueno, al final deben tener, supongo, algún tipo de, ¿cómo se puede decir? De, no sé, algún beneficio por hacer eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que está mal inducir a esto a los estudiantes, es porque, bueno, solo se puede ver, digamos, en lo último que ha pasado en el centro, en la UPA, lo que ha sucedido ha sido lamentable, y eso ha sido por convocar a una reunión, y igual es por poder, ¿no? Tal vez no es sobre las elecciones subnacionales, pero debe ser por poder dentro de la universidad, ¿no? Entonces, ha sido casi lo mismo, y no es solo el único caso, también ha habido casos, que ha habido conflictos entre personas, bueno, se puede decir, el año pasado, o el anteño pasado, cuando Evo ha salido del poder, igual estaban peleando, y eran partidos políticos, y estaban induciendo a las personas para que vayan a luchar, ¿no? Para que apoyen a ser, a cierto partido político, entonces, en ese sentido, no está, no está bien inducir a la población, pero, pero también nadie te obliga, en algunos sectores sí, pero en algunos no, digamos, no. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y ahí, un ciudadano más de a pie está haciendo su participación, ¿no? ¿Por qué abordamos esta temática? ¿Por qué ha dejado, pues, marcada, no? Y va a quedar en la historia, porque se está desvirtuando problemáticas al interior de las universidades públicas. Y por ello, en marco, en el marco de esta información, pues, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha planteado revisar la autonomía universitaria, y discutir cómo se la utiliza respecto a hechos de violencia y corrupción. De manera textual lo ha citado, habría que revisar la autonomía universitaria, título de autonomía no se puede tocar, es una vaca sagrada, definitivamente las autonomías del sistema universitario, así lo ha citado el presidente de la Cámara Alta. Una participación antes de irnos a nuestro anuncio. Muy buenas tardes, estamos en vivo para COTV con el pueblo. Buenas tardes, una consulta. ¿Cuál crees que es el rol que está desempeñando las universidades públicas? Esto le pregunto por los sucesos acaecidos en la Universidad Pública del Alto. ¿Usted cree que el rol de las universidades públicas continúa intacta de formar, en todo caso, líderes académicos? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ve en la actualidad? Yo creo que no, la verdad, porque yo no veo ningún tipo de beneficio, digamos. No estoy en la Universidad UPA, pero no sé cómo lo puedo decir. ¿No estaría cumpliendo el rol de formación académica de la población estudiante? Yo creo que sí, porque nadie... Bueno, la mayoría considera que la UPA es mejor que la UPA, yo puedo decir eso. No puedo decir cómo es su estudio en ahí, o su otra cosa. Hablando de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿Usted cree que en la actualidad la población estudiantil tiene incidencia en las políticas gubernamentales de un Estado? Ejemplo, hacer campañas al interior, tener inclinación política por alguna tienda política y demás. ¿Usted se refiere a que si lo obligan a algo así? Yo he visto que algunos compañeros que están en la UPSA los obligan, digamos, si es que no van a algo así. Pero de la UPA no sé si es el mismo caso que en la UPSA. Eso no me lo puedo decir. La UPSA no conozco mucho, no estoy en esa universidad. No sé si es que tiene buenas cualidades y eso. Hablamos, a ver, tú que eres de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿hasta qué nivel o hasta qué grado deberían ser autónomas las universidades? Porque esta mañana el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, hizo referencia a los hechos ocurridos allá en la UPA, donde hizo conocer que hay que revisar la autonomía universitaria. ¿Qué te parecen aquellas declaraciones? Bueno, eso, autonomía. En ambas, ¿verdad? ¿O solo en la UPA? Todas las universidades públicas son autónomas. Sí, pero en ambas rigen la misma, digamos, porque yo no veo que sean ambas la misma. Claro, porque cada universidad tiene sus propios estatutos y demás, pero bajo el marco de la autonomía están manejadas, ¿no? En la cual no tienen incidencia por parte del gobierno. Pero en la actualidad, durante la mañana, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, dijo que hay que revisar la autonomía universitaria para evitar corrupción, violencia. Sí, así se ha referido. Sería bueno, la verdad, porque no creo que esté ahorita el... No sé si sería bueno, la verdad. ¿De ahorita? Sí, porque, bueno, yo no sé mucho del tema de eso. Apenas estoy en segundo semestre, digamos, y no me involucro mucho en esos temas. Felicidades, a estudiar. Estoy. Muchísimas gracias. Con este panorama, esos fuertes bocinazos que tenemos a esta hora de la tarde, por favor, enfóquenme en ese panorama. Estamos abordando la temática, ¿no?, que nos tocó abordar el día de hoy con los cuestionamientos tras los sucesos en la Universidad Pública del Alto. ¡Fuerte! Así está sonando, me imaginen. Y bien, en este lugar es complicadísimo caminar, pero bueno, vamos a tratarnos de desplazar. A esta hora de la tarde les vamos a dar un consejito que llega de las manos de diseño y moda Sastrería Solís y Mendoza, empresa dedicada a la confección de trajes a medida en obra fina de acuerdo a la tendencia y a la moda para ambos sexos. ¿Sabes dónde lo puede encontrar? Acá en la ciudad de La Paz. Sí, ahí. Así como lo ha escuchado en la calle Antonio Quijarro, número 911. Zona Garita de Lima. Contactos para más referencias. Estamos con el 791-35-112 o también se puede contactar con el 752-32-969. Así que está, eso es Juan Botai. Diseño y moda Sastrería Solís y Mendoza le dice a nuestros deseos brindarle la máxima calidad en cuanto a confección de trajes pilchas, smockings, todo para el buen vestir de los hermosos caballeros y de las hermosas damas. ¡Fuerte! 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 Jenny, buenas tardes. Dice, en las privadas está prohibido esas cosas políticas. Dice, bien, bien. Wilson dice, hola, buenas tardes, Blanquita, saludos. Está muy lindo tu programa, felicidades. Dice, gracias. Para ustedes está hecho y el actor importante es usted. Si van a hacer comentarios de respuesta a nuestros amigos que están interviniendo, por favor, háganlo, pero no se peleen, no discutan. Demostremos conocimientos y, sobre todo, que prime el respeto. Joseph dice, las universidades y el estudio es muy pobre y mediocre. Dice, ninguna universidad no, dice. Aparece entre las 100 universidades latinoamericanas. Todo es dinero y algún cargo, dice. Siga participando a esta hora de la tarde que vamos a dar cobertura a sus comentarios. Luciano Ruiz, saludos para ti. Joseph Monasterio dice, la política se metió en las universidades y otros institutos del Estado. Solo con fines políticos. La UMSA te obligaron a marchar por puntos. En la UPEA por un cuoteo de poder. Por eso la U está en el puesto 300 solo en América Latina, dice. ¿Cómo estás, Esteban Méndez? Dice, autonomía convenciera, dice. Eso es lo que realmente sucede. El gobierno que tome cartas en el asunto, dice. Bueno, ¿cómo estás, Montaño Mamani? Dice, un saludo desde el trópico de Cochabamba, de Villa Tunari. Saludos hasta el oriente. Lamentable, lamentable, lamentamos lo sucedido en la UPEA que han pasado, dice. Lamentamos igual que utilice a los jóvenes en la campaña. La agrupación Jaya, el partido de Eva Copa, dice. Recordarles que en todo el país sería importante, pues, una reunión, dijo Andrónico Rodríguez, tal vez con los rectores y, por supuesto, con las CUVs, comités ejecutivos de las universidades bolivianas. A ver cuán posible es que esto pueda ir mejorando, fueron las palabras de Andrónico Rodríguez. A ver, con las caseritas vamos a conversar a esta hora de la tarde, porque yo sé que esta noticia ha trascendido fronteras y también ellas están informadas. Mi estimada mujer, ¿cómo le ha ido en la venta? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí, más o menos, no hay mucho venta. Pero hay que seguir acá. Sí, no hay mucho, sí. Una consulta. ¿Usted se ha enterado de los hechos allá en la UPEA del Alto? Sí. Mucha pena. Sí. Mucha pena. ¿Cómo pero así van a subir ahí? ¿Quién ha convocado tantos, no ves? Sí. ¿Usted cree que debería, de alguna manera, reestructurarse las autonomías universitarias? Sí, eso es. Ya no tiene que haber eso ahí adentro, ¿no ves? Sí. Sí. Sí, señor. Le comento que Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, ha hecho referencia de que hay que revisar la autonomía universitaria para que ya no haya corrupción y ya no haya violencia. Exacto, eso mismo yo digo. Eso ya no tiene que haber. Por eso hay esa violencia que ha caído, ¿no ves? Están peleándose ahí, ¿no ves? Sí. En la actualidad, ¿cómo ves a las universidades? ¿Usted cree que los chicos van a estudiar, van a formarse para ser mejores profesionales o van de alguna manera a...? Parece que para mí que no, así nomás están ahí peleando, políticamente, así me parece, pero yo no sé mucho, yo muy bien, señorita, sí, no me entera bien, sí. Le deseamos la participación, saludos, ¿alguna provincia? Eh, saludos a Pacajes. Provincia Pacajes, gracias. Y bueno, COTV es el canal de las provincias, nosotros vamos a dar, pues, la referencia exacta a esta hora de la tarde, 17 horas con estatus 44 minutos. Estamos en una transmisión en vivo, déjenos sus comentarios que vamos a dar la lectura en unos instantes, nada más. Así está, ¿no? En las calles Carretones, en Media Avenida, esto no es calle. Bueno, a ver, muy buenas tardes, estamos en vivo para COTV, acompáñenme, por favor. Venga, por acá, vamos a resguardarnos bien. ¿Cómo ve los hechos ocurridos en la Universidad Pública del Alto? ¿Usted cree que en la actualidad en la población estudiantil se dirige a formarse académicamente y demás? ¿O cómo lo ve? Muy buenas tardes. Sí, realmente todos los compañeros de la UPEA, los estudiantes que están, se van a estudiar, así formarse, desarrollarse cada uno de nosotros, a superar en cada Bolivia, ¿no ves? La universidad. Pero en este aspecto que ha pasado, está muy mal. Como los, hay dichosos y que son así públicamente en redes sociales que está circulando, que está muy mal que los rectores y los, así de las políticas mentes, mayormente están. Y eso sería, estaría muy mal. Nosotros no vamos a hacer política, nosotros vamos a superarnos cada uno de nosotros y luchar nuestras vidas, a salir adelante. Para mí eso sería porque no tienen que entrar en ninguna carrera, en ningún área, políticamente. ¿Usted cree que en la actualidad ustedes están siendo influidos para las decisiones gubernamentales, políticamente? Eso es lo que me da a entender. Sí, sí. Eso sería todo por ahí. Muchísimas gracias. Mande saludos, estamos en vivo para COTV. Sí, lamentablemente muy, así, un abrazo grande a los familiares, ¿no? Que están así de mal, porque a veces duele cada uno de nuestras familias, que nuestras personas, hermanos, que perdamos nuestra vida. Sin pensarlo, ellos no han ido así, que han pensado que nos va a pasar eso, no han pensado. Pero ha ocurrido ahí. Hay muchas evidencias que podemos ver en redes sociales, que se haga justicia así realmente. Muchas gracias. Siga preparándose, que está yendo bien. Adelante, fuerza. De nada, gracias. Hasta luego. Y esta es la juventud alteña. Agradecemos, ¿no? Este desprendimiento de la juventud. Y nosotros vamos a extender los micrófonos a esta juventud y a la gente, a los papás también. A ver, de repente por acá, vengamos, vengase, vamos a encontrar a alguien con éxito. A ver, con la caserita. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido en la venta, señora? Ay, no. Estás bien. No se preocupe, que le vaya muy bien en la venta, ¿eh? Vamos a conversar con la caserita. ¿Cómo le está yendo en la compra, señora? Buenas tardes. No, no estoy comprando. Bueno, están algunas personas también, ¿no? Ahí con la premura del tiempo, la prisa. A ver, conversaremos con el joven. Está ofertando esas mochilitas hermosas. Acá puede ver una gran variedad de mochilas. Ay, hasta de toto. ¿Cómo le ha ido en la venta, joven? Más o menos, casera. Estamos ahí más o menos sobreviviendo. Con la pandemia está fatal las cosas. Y además de revendedor, está haciendo competencia, la verdad. Seguir, ¿verdad? Claro, sí, eso sí. Hay que seguir. Una consulta, mi estimado joven. ¿Cómo viste los hechos ocurridos en la UPA? ¿Usted cree que la juventud, la población estudiantil, está acudiendo a las universidades para formarse académicamente o están siendo influidos? La verdad, no. Yo ya he dejado, un año casi he dejado congelado mis estudios también en allá de la UPA, porque muchos exigen, la verdad. ¿Por qué exigen? Tienes que ir a marchas, tienes que ir a tal, ahora de tal persona están yendo a hacer convocatorias. Ayer, ayer, ayer mismo han ido de convocatorias de cierta persona, cierto candidato. Por eso ha habido ese accidente en la UPA, ¿no? Por eso también. Pero está mal, la verdad, porque hagan esas cosas también. Porque ahorita en pandemia, ¿cómo vamos a estar así? A ver, está mal, la verdad. Bueno, estas son las declaraciones de nuestros amigos estudiantes de la Universidad Pública del Alto, que ellos no tienen por qué mentir, lo reflejan en los micrófonos y en las cámaras, los hechos que han ocurrido, ¿no? ¿Usted cree que está bien? ¿Hasta qué nivel debería ser denominada autónoma las universidades? Les recuerdo que durante la mañana Andrónico Rodríguez hizo conocer de que por los sucesos que han ocurrido allá en la UPA, debería revisarse la autonomía universitaria. ¿Qué te parece aquella declaración? Está bien para mí, porque está mal la UPA, porque mucha cosa, la verdad. Mucha cosa, ahorita solo las inscripciones son vía virtual, ¿no ve? Y ahora están yendo a la UPA también. Ahorita en las mañanas está lleno, está lleno. No hay, ¿cómo se dice? No hay control, no hay control de nada. Eso sería. Muchas gracias, bendiciones y el mejor de los éxitos. Sosamos esta transmisión y agradecidos con todos ustedes. Pongámonos en buen lugar, pues. No obstruyamos la venta, productor, ¿qué pasó? Vamos a cesar esta transmisión con dos apreciaciones. Y voy a tomarle la palabra a un gran docente, maestro de la Universidad Mayor de San Andrés, Oscar Heredia. La universidad debería formar líderes. La universidad no debería ser, no debería formar cuadros políticos. Esas fueron las palabras de Oscar Heredia, un docente también personalmente mío. Y bueno, hoy por hoy, ¿se estará poniendo práctica aquello? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ve? ¿Será que los estudiantes, evidentemente la población estudiantil va con esos afanes, no? De tener un récord académico, pues, máximo. Alcanzar esos ideales, esas metas, esos propósitos. No deberían prepararse, ser mejores de repente que los papás. Pero allá adentro hay, no más pugnas. Hay algunos sectores, algunos grupos, algunas organizaciones que están, creo, voy a decirlo así, manipulando, malinfluenciando. Y por ello, imagino que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodrigo, se ha referido de esa manera, ¿no? Debería revisarse las autonomías universitarias. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo lo ve? ¿Hasta qué nivel deberían ser autónomas? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué porcentaje? Y bien, así hemos abordado la temática en esta tarde de jueves. Muy agradecidos y contentos por haberles llevado esta transmisión. Conmigo hasta el día de mañana. Sí, mañana es viernes, ¿no? No deje de seguirnos en nuestra página oficial en línea con Blanquita. Y también no deje de seguirnos en nuestra portal de COTV con el pueblo. Porque desde las calles haremos la diferencia. César Choque dice, Andrónico también está involucrado en todo eso. Ellos pertenecen a las juventudes socialistas, dice. César Choque dice, También el rector de la UPEA es simpatizante del movimiento al socialismo, dice. Luciano Ruiz, Las universidades es para estudiar, no para hacer política barata. Muy mal, qué mal, dice. Hacen quedar mal al mundo entero y al país. Autonomía para acabar con la corrupción, dice. Erlinda, besos para ti. Adrián dice, Lamentable que la UPEA dejó a un lado el sentido mismo de su creación. Y se ha convertido en un instrumento de politiquería barata, dice. Venta de pegas, becas, venta de puntos y otros. Ver que dice, actos irregulares que manchan su imagen académica, dice. Muchísimas gracias. Nos despedimos que en este último comentario, ¿qué dice? Salchipapita, ¿qué pasó con Yajita? Hermoso el nombre, ¿eh? Me voy a poner un seudónimo como ese. Porque todo lo vuelve en política, que si muere alguien, echan la culpa al partido. Sean más coherentes y respeten a las familias dolientes. Nadie tiene escrito su destino. Este accidente lamentablemente sucedió y ya es una desgracia que a nadie quisiera que le pase. Pero fue un accidente, dice. Así es. Nuestros más sentidos y sinceros pésamos a toda la familia que aún está de duelo y va a quedar marcada, ¿no? No solo para la familia, sino que para toda la población estudiantil y para toda la población en general. Antonia Vargas, buenas tardes, muy buenas tardes. Un saludo desde Bilbao, España. Dice, en vez que peleen, debería mejorar sus carreras en las universidades. Dice, excelente su participación. Dice, excelente su participación.